¡Suscríbete! Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Esta es mi niña caminando cosadera Son las chicas de la arena que son buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Va, pa'lante Va, pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú eres bonita Tú quieres mi seña, recibe un asiento de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres escolar Yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esto en mi cadera Te vas a tomar, te vas a tomar Te vas a tomar y te vas a tomar Te vas a tomar y te voy a amar Yo soy mi presa, es puro interés Estoy tranquila, camina pa' la pate Son las chicas en arena, en casa, en arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña caminando por cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Pa'lante, va, pa'lante Pa'lante Alguien, va, pa'lante Alguien, va, pa'lante Así que tu corazón Yo quiero de tu alma chica Es a donde, a donde, a donde, a lo go En el mar, 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 mar Ese mar, ese va a sonar Es va a sonar y te va a besar Es va a sonar y te voy a amar Yo tengo mi presa, es puro interés Por eso Adelante, va, pa'lante Lejon,ît Te, 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 te Adelante, va, pa'lante Te, 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 te Adelante, va, pa'lante Adelante, adelante, adelante Estoy tranquila caminando en cosadera Son las chicas de la arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando en cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saltante Adelante, va, saltante Adelante, 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 adelante Si quieres en manos y quiero tu risa Si quieres, tú quieres Tú que eres bonita, tú quieres mi señal Es una teta de cadera, lo siento en mi cadera Te quiero en mi barco, no quiero escolar Te quiero en mi chica, yo quiero a las horas Tú quieres mi señal Tú que eres, esto en mi cadera, lo siento en mi cadera Si te vas a dar, si te vas a dar, si te vas a llamar Emocional y te va a gustar, emocional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es muy intenso Emocional y te va a gustar, emocional y te voy a amar Yo tengo mi presión, es muy intenso Estoy tranquila caminando a cosadera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Dejante, dejante, dejante Dejante, dejante Dejante, dejante Dejante, dejante En tu corazón, en tu corazón Lo quiero de tu amante y tú Vas a donde, 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 donde En el bar, 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 bar Es apasionada, emocional y te va a gustar Es más alta y te voy a amar Yo tengo mi presión, es muy intenso Esa cara es apasionada, eres pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar, yo tengo mi presión, es puro intenso Esa cara está caminando a protadera, es toda chica de la arena en tu arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, va adelante, va adelante Esta es mi vida caminando a protadera, esta es mi vida en la cima de la gana Y si te digo que esta noche soy tu amante, va adelante, va adelante Adelante, 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 adelante Adelante, 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 adelante Gracias por ver el video